¡Aplausos! ¡Aplausos! De la noche lo vive más. En secreto y en dirección ... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ Esta, a 익únia, 예� conn seventy y a continuación para siempre. Con el corazón abierto, por ser al cuerpo perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, no estás permitido, te amaré, te amaré, como nunca me hayas sabido. Porque así lo he decidido, te amaré, por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Con el corazón abierto, por ser al cuerpo perfecto, te amaré, no estás permitido, te amaré, no estás permitido, te amaré, no estás permitido, te amaré. Y aunque queden pobres los, el señal de lo que fue, seguirás del caimiento, te amaré, te amaré, te amaré. Con el corazón abierto, por ser al cuerpo perfecto, te amaré, no estás permitido, te amaré, no estás permitido, te amaré, no estás permitido. Te amaré, no estás permitido, te amaré, no estás permitido, te amaré. Gracias.